No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptamos la corrupción. Y ya le expliqué de cómo recibí el gobierno y cómo los que mandaban, los que se sentían los dueños de México, saquearon impunemente, le hicieron jugosos negocios al amparo del poder público y que eso ya no se podía permitir a nadie. Eso se lo dije. Y le expliqué, porque hubo un momento en la plática que salió lo del gas, que lo habían comprado a intermediarios de Texas y que se pagaba más del 100 por ciento de su costo y que él podía ayudarnos, y le dije que íbamos a requerir su ayuda, pero los que habían llevado a cabo esa compra de gas eran los mismos que ahora se oponían a la reforma eléctrica y le expliqué cómo engañaron para hacer ese negocio fraudulento, para obtener ese contrato leonino, le expliqué que engañaron que iban a construir 12 terminales.